Faltan muy pocas horas para que comencemos a festejar el bicentenario de nuestra independencia. Por eso en Telenueve nos preguntamos, ¿quiénes somos los argentinos después de 200 años? A raíz de esta pregunta, Dolores Cardoner ha elaborado un informe especial para Telenueve para hablar de nuestras raíces y de nuestra identidad. Claudio, esa pregunta fue el disparador, porque la pregunta sobre quiénes somos implica de dónde venimos. Y cuando decimos de dónde venimos, la frase típica es decir, venimos de los barcos, justamente por la gran inmigración que llegó a Argentina. Fue el segundo país de América detrás de Estados Unidos que más inmigrantes recibió. A lo largo de este informe vamos a enterarnos en qué porcentaje vinieron, quiénes vinieron más, los italianos, los españoles, por qué vinieron, cómo los atendían. Y como parte de este recorrido visitamos también el Museo de la Inmigración y a través de la visita en ese museo nos vamos a embarcar en un viaje hacia la búsqueda de nuestras raíces. Porque en este museo, y lo van a ver en el informe, podemos descubrir en qué barco vinieron nuestros antepasados, cuándo vinieron, desde dónde. ¿Quiénes somos los argentinos? La inmigración, la primera parte de estos dos informes por el Bicentenario. A los más favorecidos, un anhelo de progreso económico los embarcó hacia la Argentina. Con menos suerte, otros emigraron para escapar del hambre o de la guerra. Por persecuciones políticas y religiosas, también llegaron al puerto de Buenos Aires miles de exiliados. Sobrevivir era su urgencia. A todos, una nueva vida los esperaba desde el lado del océano. El 100% de la inmigración, el 50% lo representaban los italianos, seguidos por los españoles que representaban el 25%. Y después el resto de las otras nacionalidades, que ya eran en porcentaje mucho menor, que si uno mira los números ve, digamos, españoles e italianos por millones, mientras que el resto de las colectividades se cuentan por cientos de miles o cifras, digamos, mucho más bajas. Detrás de Estados Unidos, Argentina es el segundo país de América que más inmigrantes recibió. Se estima que entre 1820 y 1930 llegaron 6 millones y medio de extranjeros. Con tono humorístico, Octavio Paz decía que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Pero la estadística le daba la razón porque la inmigración en la Argentina fue fenomenal. Hacia 1910, prácticamente el 50% de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjera. O sea que nosotros podíamos caminar por una calle y era como estar en Babel. O sea, se podían escuchar todas las lenguas y todos los dialectos del mundo, prácticamente. Y a nivel país teníamos una inmigración que representaba prácticamente el 30% de la población total, sobre 4 millones de habitantes. En 1911, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se inauguró en retiro el Hotel de Inmigrantes con una capacidad de hasta 3.000 pasajeros. Pero más que un hotel, era una ciudadela, porque incluía el desembarcadero, la oficina de trabajo y un hospital, entre otros edificios. Funcionó hasta 1953. Allí, familias enteras podían alojarse sin costo alguno durante 5 días. Tiene un emplazamiento estratégico. Está a la vera del río de la Plata y también está cerca del ferrocarril que iba llevando a todos los inmigrantes al interior del país. Nosotros lo que vemos en este edificio es una planta baja donde se situaba el comedor, que tenía una capacidad para 1.000 personas y después en los 3 niveles superiores, dormitorios. 4 dormitorios por nivel con una capacidad para 250 inmigrantes. Fundamentalmente se dio en el año 13, que este hotel se vio colmado en su capacidad y entonces se disponían camas en los pasillos para poder alojar a otros inmigrantes. Ver que todos los días comían carne, por ejemplo, que era algo totalmente inusual para muchas de estas personas, que hacían las 4 comidas diarias. Eso también era muy llamativo para ellos. Y además significaba, digamos, que toda esa gente que se alojaba en este hotel tenía además la posibilidad de hacer uso de todos los servicios que el hotel le brindaba. Según el Censo Nacional de 2010, los extranjeros representan el 4,5% de la población total del país. La proporción de inmigrantes es la más baja de los últimos 100 años. Y en su gran mayoría, los nuevos habitantes llegan desde países limítrofes y desde Perú. Otro concepto que me parece interesante es desterrar el tema de migración premium o migración de genios que van a venir aquí. Aquí va a venir gente que está buscando rumbos, como mis abuelos, como tus abuelos. Es decir, todos buscaron rumbos. Venían a trabajar, a sumar el esfuerzo. Y nosotros, como argentinos, lo que tenemos que hacer es sumarlos a ser un gran país. Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es mucho más que una frase escrita en la Constitución Nacional. Es un puente que se tiende al extranjero desde nuestra ley de leyes. El Museo de la Inmigración aspira a honrar esos hombres que desde un mundo lejano o muy cercano eligieron la Argentina. Este viejo hotel también nos invita a un viaje en busca de nuestras raíces. Su base de datos tiene el registro de todos los barcos transoceánicos que llegaron a Buenos Aires entre 1882 y 1960. Un certificado de desembarco me transporta al 3 de abril de 1927. El día en que la Lola Herminia, mi querida bisabuela, empezaba a escribir su historia en la Argentina. Mi historia en esta joven patria de 200 años. Ahí estamos como Dolores encontró el certificado de la llegada de tu bisabuela aquí en Argentina, comenzando una nueva vida y la dinastía, nuestras raíces, de ahí venimos. Y hay un detalle, el Museo de la Inmigración, hay que ir a visitarlo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, en definitiva, porque ahí se pueden obtener muchos datos de dónde venimos y de dónde vinieron nuestros ancestros concretamente. Esa es la primera parte. Hoy hablamos de nuestras raíces. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de identidad, Claudio, o más bien de identidades, porque es difícil hablar de una identidad. Ya vimos en este informe de inmigración todas las colectividades que llegaron a nuestro país. Y no hemos contado todavía con los pueblos originarios, ni tampoco con la población negra. ¿Qué pasa con los negros en la Argentina? ¿Cuántos eran? ¿Qué incidencia tenían en la población total de nuestro país? Y si bien hablamos de identidades múltiples, sí podemos sacar rasgos generales del ser argentino. Y lo vamos a ver mañana. ¿Cómo lo somos los argentinos? Gracias, Dolores. Mañana, entonces, la segunda parte. ¿Quiénes somos los argentinos? A 200 años de nuestra independencia.